¿Habéis comido alguna vez paella? Es un plato muy español. Para prepararla hace falta un kilo de carne, medio kilo de arroz, un pimiento, aceite, sal, un tomate, una cabeza de ajos... Bueno, eso sí, la paella es para unas 5 personas. Pero con lo que tenemos en la cesta de la compra no tenemos ni para empezar, porque hoy vamos a preparar una paella para 1.400 personas. Vamos a preparar una paella de caracoles y garbanzos. Los pasos son los mismos que seguimos cuando hacemos una paella en casa. Calentar el aceite, poner el ajo, añadir la carne y las verduras, el tomate, los caracoles y los garbanzos. Más tarde echamos el agua. La diferencia es que para distribuir los ingredientes necesitamos una pala gigante. Y es que este paellero mide 2,5 metros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!